Señor, mi cintura está rota. Mis piernas no responden. ¿Qué pasa? ¿Acaso mis espuelas me fallaron esta vez? Estoy tirado a medio del ruedo. No puedo abrir mis ojos. Escucho el ramido del toro y el grito de la gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme? Escucho la voz de mi hermano que grita desesperado mi nombre. Hermano, responde, responde. Pero si aquí estoy, ¿qué pasa? Ahora todos gritan mi nombre. Aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Por qué cada vez los escucho más lejos? Señor, dime, ¿qué está pasando? Responde, responde. Escucho a lo lejos, pero todo pasa muy rápido. A mi mente vienen de pronto recuerdos de niño. Mi pasado, mis abuelos, mis amigos de la infancia. Como un simple juguete cambiaba mi vida. Pero espera, espera. ¿Qué está pasando? Señor, ¿por qué? Ahora sé qué pasa. Pero mis padres, mis hermanos, mis amigos de la infancia, mis sobrinos, ¿quién cuidará de ellos? No, por favor, aún no. Esto no puede estar pasando. Pero señor, ¿y ella? ¿A dónde está ella? Quiero verla, abrazarla, decirle que la quiero. ¿Qué pasa? Mis ojos no responden. Ahora no puedo hablar. ¿Cómo le digo todo lo que tenía planeado? Todo lo que tenía pendiente. Ahora, ¿cómo la abrazaré? Ey, ey, espera. No llores. Aquí estoy. Mírame. ¿Por qué no me escucha? Señor, disculpa si mi vida no fue lo que esperabas. Cuida de mis padres, que con poco o mucho me dieron una gran vida. Cuida de mis hermanos, de mis abuelos, sobrinos, primos, tíos y de aquellos amigos y personas que formaron parte de mi vida. Diles que no estén tristes. Mi tiempo ha llegado y ahora es el mejor día de mi vida. Hoy jineteo en el cielo. Gracias. 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 Gracias.